El señor Luis Colán, aquí en la oficina de participación vecinal, Juntas Vecinales 2016-2017. El día tenemos lo que son las capacitaciones para los personeros, ya que el día domingo 21 son las elecciones, ¿no? A partir de las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. ¿En total cuántas listas están inscritas? Tenemos un total de 114 Juntas Vecinales, de los cuales tenemos 4 Juntas Vecinales con 2 listas y tenemos una Juntas Vecinales con 3 listas, ¿no? En este caso, ¿cómo sería, en este caso, si por decir, hay una observación en estas Juntas Vecinales donde hay 3 listas? ¿Cómo sería resolver este caso? Bueno, para eso va a estar el Comité Electoral haciendo más que todo las visitas, ¿no? Y verificando que estas elecciones, pues, del día domingo 21 estén perfectas y que no haya ningún inconveniente, ¿no? Para eso ahí está el Comité Electoral. ¿Los miembros de mesa, quiénes serán? Bueno, como siempre y todos los años, lo que son las elecciones, en lo que son listas únicas, que son listas únicas, ya se ha coordinado con los Juntas Vecinales, ellos están poniendo su miembro de mesa, ¿ya? Y en donde hay listas dobles y triples, nosotros como municipalidad estamos poniendo los miembros de mesa para que no haya ningún inconveniente, ¿no? Señor Rolán, después de estas elecciones, ¿viene entonces alguna impugnación o resolver también alguna impugnación o alguna tacha al respecto? Exactamente, ¿no? Eso es el día siguiente, si hubiese algún inconveniente o de repente alguna Junta Vecinal, la población no está de acuerdo, pueden poner su impugnación a la lista ganadora, ¿no? Bien, entonces, a participar como vecinos en estas Juntas Vecinales, recordando que el periodo es de dos años. Sí, justamente, aprovecho la oportunidad, Andrés, de invitar a todos los vecinos, tanto de la zona norte, la zona sur, la zona este, y cercado, donde tenemos 114 listas, acercarse, pues, a los locales de votaciones, a los locales de votaciones, para respaldar a sus Juntas Vecinales, ¿no? Y que a partir de este año, de acuerdo a la ordenanza, la 04-2016, es para dos años. ¿La juramentación cuándo sería de la Junta? El próximo domingo 28. ¿En qué lugar? En la Plaza de Arma, Andrés. ¡Gracias!